Hola, 4 de la Cisca, gracias a la palabra. Hola, 3 de la Cisca. Muy longe, 111, 188. La prensa no, la prensa no. La prensa no, la prensa no. Bueno, usted dirá. Señor Sarkisteban, ¿quién es la vinculación para la mafia? ¿Cuál es su defensa ante las serias agrupaciones del periodista Romero? Bueno, joven, veo que es del medio Radio C. Mire, no, no tengo ninguna vinculación con la mafia. ¿Qué le puedo decir ante las acusaciones de Romero que es todo mentira? Nada más. ¿Cómo obtuvo tanto dinero en tan pocos años? Bueno, veo que están un poco informadas, se ve bastante informadas. Es un tema personal, pero les voy a contar. Hace 10 años y medio aposté a un juego de azar y saqué el pozo mayor. Y así reza ese eslogan que dicen de que en Uruguay todo es posible. ¿Por qué Romero lo acusa a usted de ser presidente de la mafia? Mire, sinceramente no lo sé. Me parece que eso se lo tienen que preguntar a él. Porque yo no tengo nada que ver con la mafia. Es un disparate. Entonces, Esteban, ¿qué le contesta al periodista Sebastián Romero? Bueno, respecto a estos hechos, ¿qué le voy a contestar? Indirectamente que me presente pruebas porque realmente no las tiene. Y ya, el paso que me pregunta esto, quiero decir públicamente, mirando a la cámara también. Señora, señor, he cometido un error. Lo reconozco. Contraté a Sebastián Romero sin saber que este señor tenía gravísimos antecedentes penales. Estoy saliendo del Palacio Legislativo porque hemos hablado con senadores del Partido Esperanza. Primero y antes que nada para extenderle la solidaridad ante lo ocurrido, ya conocido por todos, de que dos senadores han sido secuestrados y aún no han sido devueltos a sus casas. Y en segundo lugar, en segundo término, para exponerle a ellos las pruebas pertinentes del caso. Dado que, reitero, Sebastián Romero ya ha sido desafectado del cargo porque tiene gravísimos antecedentes penales y no lo sabe. Señor, como propietario de Televerdad, ¿qué medidas tomará en contra del periodista Sebastián Romero? ¿Lo despedirá? Bueno, sí. Él ya en este momento está desafectado de sus funciones. Entonces, se lo va a sumariar y vamos a hacer una suspensión preventiva y, obviamente, dejará de pertenecer a la empresa Televerdad. ¿Qué impresión le provocó el asesinato de Johnny Blatt, el hermano del comerciante acertado? La peor impresión. Fíjese usted, joven, muchacho de apenas 20 y pico de años, cuando muere una vida tan, tan joven, muere la esperanza. Y eso no puede ser. La peor de las impresiones. ¿Por qué necesita guardaespaldas? ¿Por qué lo dice, joven? Por los señores. Por los señores. Bueno, miren. Leonard, aquí, es mi hermano. Me acompaña a todas partes. El señor Luis López, el señor Jonathan, son oficiales de policía del comando antimafias. Y yo he pedido que me acompañen, dado que he recibido serias amenazas de muerte. No, por expresarse libremente no soy periodista y siempre he defendido la libertad de expresión. ¿Me concedería una entrevista personal para hablar de este y otros asuntos? Bueno, con mucho gusto. Usted tiene las puertas abiertas para lo que dice. ¿Ustedes también? ¿Aceptaría tener un debate en las cámaras de dirección con el periodista de asesor? Bueno, miren. En realidad, yo soy un empresario. Creo que los debates son para los políticos. Pero quiero decirle lo siguiente. Con delincuentes, no hablo. ¿Qué pasó con el Julio? ¿Murió o no murió? Murió, jefe. Lo matamos. ¿Sufrió? Sufrió como un perro. Bien hecho. Pero eso sí, que sea la última vez que dejan pistas. Mirá que por vos me voy a poner al revés para la organización. Y por vos. Está bien. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, ahora necesito que vayan, busquen a mi padre, me lo traigan. Lo voy a matar. Yo mismo, el viejo, hijo de puta, vos viste, todo el daño que me hizo. Lo quiero muerto. Muerto lo quiero. Y al estar muerto, ¿a quién van a luchar? A Romero y a las pandillas. Un motivo para acabar con las pandillas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Total, el viejo, ¿qué te vio a vos? Nada. Nada, absolutamente nada. A ver, el hijo de puta vivió demasiado. ¿Vamos? Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!